Pues comenzamos con una oración, os parece, y así nos ponemos en manos del Señor, porque no es una cuestión religiosa, no es una cuestión rutinaria o litúrgica, sino es la convicción de lo que hablábamos en la primera lección del estudio, cuando mencionábamos la primera bienaventuranza. ¿Recordáis? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su necesidad de Dios, ¿verdad? Y en este caso queremos reconocer que como Dios no nos ayude, si el Espíritu Santo no nos ilumina, no villifica esta palabra, pues no va a producir ningún fruto. Y en esta dependencia queremos invitarle a que Él tenga el control de la reunión, a que pueda disponer nuestras mentes y corazones para recibir su palabra y nos dé entendimiento, ¿vale? Así que le voy a pedir a Nico, por favor, que nos pueda dirigir con esta oración. Amén. 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 Muy bien, pues proseguimos con el estudio de una fe sencilla. Sabéis que este es el título de una obra de Charles Wendell que intenta contrarrestar la idea o la complejidad a la que ha llegado la fe en muchas ocasiones por ponerse sobre lo sencillo de lo que es una relación con Dios, obligaciones y cargas que lo que hacen es convertir esto en algo muy complejo. Y él quiere sacudir el árbol que carga todo lo accesorio, todo lo que no es pertinente para volver a tener esta fe sencilla, esta relación con Dios que es lo que Dios busca y quiere con nosotros. Y en el estudio de hoy vamos a abordar dos temas importantes, pero quería introducirme, como lo hace Swindoll en este capítulo 5, hablando de una idea equivocada que yo creo que todos tenemos, en mayor o menor medida, ¿verdad? Y es que lo que decimos para que sea importante tiene que tener cierta dimensión, tiene que ser más o menos largo. Yo no sé vosotros, pero la experiencia que yo recuerdo es hablar con personas recién convertidas, con nuevos creyentes y ellos especialmente, sabéis que muchas veces les cuesta orar en público. Es una lucha, no solo a los recién convertidos. Hay creyentes de muchos años que les cuesta orar en público por diversas razones, pero yo me he encontrado que al preguntarle a algunos nuevos creyentes por qué no oran o invitarles y ellos justificarse, decir no, 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 no sé si sabéis cuál es la excusa más común que yo al menos me he encontrado. Lo más normal que dicen es, no, yo es que no sé orar. Y lo que quieren decir con esto, porque luego te lo explican es que oyen a otros cristianos más, pretendidamente más maduros, más expertos, que hacen grandes oraciones, diez minutos ahí, utilizando palabras tan rimbombantes, tan sonoras, ¿verdad?, tan grandielocuentes, que ellos se sienten unos ignorantes. Ellos van a orar y dicen, papá, gracias por el día de hoy y ya no saben qué más decir. Y se sienten ignorantes y se sienten avergonzados y están esperando a poder dominar el lenguaje, a poder hacer una oración más larga para orar y no quedar como tontos. No sé si coincidís con esta perspectiva, pero es cierto que pareciera que si la oración no dura, ¿qué debe de durar? No lo sé, pero si no dura un poco, como que quedas ahí como muy infantil, como que no sabes orar. Bueno, esto también nos pasa a los predicadores. Yo recuerdo al principio, y también lo he visto en predicadores nóveres, que uno de sus mayores miedos, de los que yo compartía cuando yo empezaba a predicar, era quedarse corto. O sea, que te invitaban a predicar, se suponía que tenías que estar predicando 45 minutos y a los 10 minutos tú ya habías acabado el mensaje. Y entonces te sentías, esto, tierra trágame, ¿no? Qué vergüenza. Quedas ahí como que no tienes nada más que decir. Y digo, qué bendición, que cuando ya no tienes nada más que decir, te calles, ¿no? Porque hay personas que el problema es que ya no tienen nada más que decir y siguen media hora hablando. Y eso es insufrible. Ahora bien, efectivamente, yo creo que hay esta idea, no sé de dónde viene, no sé qué la alimenta, pero de que algo para ser contundente, para ser veraz, para ser importante, tiene que ser largo. Tienes que disertar mucho tiempo. Y para mí entiendo que es justamente lo contrario. Personalmente, me pasó este último domingo, venía mi hijo de Coruña a visitarnos y, bueno, pues nuestra hija que vive aquí se sumaba a la fiesta y, claro, yo deseaba también estar con ellos, pero aún me quedaba por terminar. Y yo pensaba, y lo pensé, os lo digo literalmente, tal como tengo el mensaje, esto me lleva a predicarlo una hora. Mi trabajo ahora es hacerlo breve. Es decir, tengo que bajarlo a 35 minutos. Y para mí, personalmente, me cuesta muchísimo más tiempo predicar breve que predicar una hora. No sé si Samuel coincide o no, pero el tener que ser preciso, concreto y tener que eliminar todo lo accesorio, toda la paja, para mí es un trabajo. Yo siempre, cuando termino el mensaje, lo tengo ya ahí, todas las ideas que quiero desarrollar. Mi trabajo, y es donde invierto posiblemente más tiempo, quizás, es en quitar todo lo que considero accesorio. Y no siempre tengo mucho éxito, os dais cuenta, ¿no? Pero, efectivamente, hago un trabajo de síntesis importante. Ahora, esto cuenta una anécdota, Swindoll, en el libro que estamos comentando, de un predicador que le pregunta a su esposa si opina que pone suficiente fuego en su mensaje. Y la esposa le contesta, en realidad lo que pienso es que no pones en el fuego suficientemente tu mensaje. Es decir, hay muchas cosas que sobran, que hay que eliminar, hay mucha paja que quemar. Y a veces este es un trabajo arduo, que requiere mucha dedicación. Y como dice este popular dicho, ¿verdad? Lo breve si bueno, dos veces bueno. Y lo malo si breve, menos malo. Y esto es lo que tendría que primar. Desde luego, este no era el problema de Jesús. Jesús era un maestro de la comunicación. De hecho, se toma como modelo, como referencia, en cuanto a una persona que comunicaba bien. Y él sabía precisamente lo que quería decir y cómo decirlo, de manera que cualquiera, hasta un niño, podía entenderlo. Y es verdad que a menudo fue criticado por las cosas que dijo, pero no por el tiempo que usó en decirlas. La gente se daba cuenta desde el principio que todas sus palabras eran importantes y que había que prestar atención desde el principio, desde que comenzaba a hablar hasta el final. Y un ejemplo de ello lo encontramos en el Sermón del Monte, que es lo que está comentando este libro de Swindoll. Realmente, el Sermón del Monte ocupa tres capítulos, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, pero nunca un mensaje destiló tanta verdad en menos palabras. De hecho, cuando comienza el mensaje en el capítulo 5 de Mateo, se dais cuenta de que no pierde el tiempo, no empieza diciendo lo contento que está de compartir ese día con los presentes, ni nada por el estilo, empieza directamente hablando de las bienaventuranzas, esa sucesión de palabras que comienzan con bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen ámbiles de justicia, los misericordiosos, los de puro corazón, los pacificadores, los que sufren persecución por causa de la justicia, por causa de Jesús. Y luego desafía a los oyentes a ser la luz, la sal y la luz del mundo. Palabras que todos podían entender porque eran de uso cotidiano. Todos estaban familiarizados con el uso de la sal. Era algo que cada día utilizaban para preservar sus alimentos, para condimentar la comida y entendían perfectamente el contraste que hacía un poco de sal en medio de un puchero de comida. Y también lo que hacía cuando el pescado se salaba o todo esto. E igualmente la luz. Daos cuenta de que no había alumbrado público, que allí cuando tú apagabas tu pequeña lámpara se hacía una noche absoluta, como ya nos recordamos. El problema de las ciudades hoy en día es la contaminación lumínica. Desde lejos ya no puedes ver las estrellas porque hay una patina de luz que cubre todo el cielo. Pero en aquella época una pequeña luz en medio del monte la vislumbraba. La podías ver con claridad porque era la única luz en medio de una absoluta oscuridad. Y ellos estaban muy familiarizados con estas imágenes. Y después anima a sus oyentes, más que animarlos, los desafía a mostrar una justicia que tiene que superar a la justicia de los escribas y los fariseos. Y ellos tenían a los fariseos y a los escribas como la gente más santa. La palabra fariseo quiere decir apartado. Era gente, quiere decir, es un sinónimo de santo. Es gente que se había apartado de los quehaceres cotidianos para dedicarse en cuerpo y alma al cumplimiento de la ley. Estaban todo el día con la ley para arriba y para abajo. Recordáis que ellos habían elaborado todo un conjunto de desarrollos de la ley que se componían de 365 prohibiciones, mandamientos negativos, más 250 mandamientos positivos. O sea, 250 obligaciones y 365 prohibiciones que sumar al decálogo, a la ley de Levítica, etcétera, etcétera. Y todo esto tenían que memorizarlo, estudiarlo, debatirlo, reflexionarlo, desarrollarlo, etcétera, etcétera. Y vivían todo el día hablando de la ley y cumpliendo la ley. Y ahora Jesús les dice, no, no, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Y cómo sonó esto en los oídos de aquella gente? Pues fue una ruptura, fue algo chocante, ¿verdad? Ahora, lo que estaba era confrontando dos maneras de entender la palabra de Dios y la ley. Por una parte, una forma superficial basada en las apariencias. La ley dice, no matarás. Y como yo no le he clavado el puñal a nadie, yo no soy un asesino, yo soy inocente, ¿verdad? Yo cumplo la ley. Pero Jesús viene a decir, no, no, porque si tú odias a tu hermano, si tú le insultas, le llamas fatuo, tú también eres culpable. Si en tu corazón albergas resentimiento hacia él, no eres de nada inocente, tú también mereces juicio. Igualmente, ellos hablaban acerca del adulterio y de otras cuestiones y como ellos no habían dado el salto de convertir en realidad sus fantasías, yo soy inocente. Nadie me ha visto en la cama, en una cama ajena. Pero Jesús va a hablar también en contra de esto. ¿Recordáis diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Y repitiéndolo, ¿verdad? Hasta nueve veces. O igualmente, cuando enfrenta el conflicto o la falta de perdón, cuando nos recuerdas y tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira, sí, está bien y es un deber sagrado de traer tu ofrenda al altar, pero si quieres agradar a Dios, vete primero y reconcíliate con tu hermano y luego sí, luego tendrás tiempo para presentar tu ofrenda y todo lo demás, pero no puedes venir delante de Dios si tienes problemas sin resolver con tus hermanos. Y es sorprendente que los temas que Cristo trató en este mensaje pronunciado hace dos mil años, y esto se dice rápido, pero imaginaros la vida hace dos mil años. Bueno, imaginaros la vida hace veinte años sin internet. ¿Cómo ha cambiado la vida? Y lo que viene ahora, porque lo que va a cambiar en esta próxima década va a ser espectacular. Esto del 5G va a hacer que los coches circulen solos, que el frigorífico haga la compra por su cuenta, va a haber un montón de cosas, ¿verdad? Que a ver si nos podemos adaptar los que ya tenemos una edad, pero lo cierto es que va a haber un cambio espectacular. Pero ya hemos cambiado un montón con el teléfono, ahora la forma de consultar, de recibir información, la cantidad de información que manejamos, la cantidad de información que manejan los gobiernos y las empresas. ¿Os dais cuenta de que cuando veis una página en internet, os aparece allí una ventanita que dice acepto? ¿Acepto o no acepto? Si no aceptas, no te dejan seguir navegando. Si sigues navegando tácitamente, ya has aceptado. Y si le das a aceptar, cuando le dais a ver qué estáis aceptando, si has hecho alguna vez, ahí os vienen todas las cosas que le dais permiso hacer al dueño de esa aplicación, que es controlar vuestra ubicación, controlar lo que vosotros estáis viendo para sacar datos que le interesan, cuánto tiempo pasáis en el ordenador, un montón de información, dónde vivís, todo. Le estáis dando permiso para entrar en vuestras vidas y almacenar esa información que luego la va a vender o a utilizar para saber más de vosotros que vosotros mismos. Y esto es una realidad. Pero luego veis que hay otro apartado escondido al final que pone ver nuestros partners o nuestros socios. Y ahí hay una lista interminable de empresas que también se adhieren a eso y que cuando pinchas acepto, estás permitiendo a todos ellos acceder a tus datos. Y con ello, esto que se llama, no me viene el nombre ahora, la información de megabyte, la big data, gracias Iván. Esto de la big data quiere decir que hay un tamaño tan grande de datos que hace falta ordenadores descomunales con inteligencia artificial para procesar estos datos, porque la mente humana no alcanza a procesar tanta información. Pero los ordenadores sí pueden procesar y hacer millones de cálculos por segundo. Y entonces al final sacan conclusiones, sacan patrones. Ven que vas cada día a este lugar, a este y a este, y saben en qué tiendas compras, qué productos ves en televisión o qué anuncios ves, qué consumes en internet y esto les hace un perfil psicológico tuyo. Y luego van a poner publicidad orientada hacia tus gustos, para que provocar en ti el deseo de adquirir aquello que saben que te gusta. Es decir, te están poniendo, si tú tienes un problema de chocolate, que cuando ves chocolate no puedes parar de comer, ellos se dan cuenta y dicen, vale, pues aquí tienes chocolate. Te ponen la tentación, chocolate, para que no digas que no. Esto es muy superficial, porque hay problemas mucho más graves asociados con la big data que entran ya en cuestiones éticas complejas y que los gobiernos esperemos que pongan límites a estas cosas porque si no somos marionetas movidas por hilos, literalmente. Ahora, decía que es muy llamativo que estos temas, que este sermón predicado hace dos mil años, cuando la gente no sabía que existía la luz eléctrica ni los coches, la gente para viajar empleaba la vida. Es decir, voy a ir a Roma, vale, pues planifico con meses de antelación que va a haber un barco que cuando venga bien la marea va a zarpar de puerto y tengo que disponerme para estar en el puerto esperando a que suba la marea o que los vientos sean favorables y entonces cuando zarpe, encontrarme yo en el barco y navegar durante meses. Es decir, hoy cogemos un avión y un viaje de nueve horas o de siete horas a Nueva York, seis horas, ya nos parece muy largo, es cruzar el mundo. Bueno, en aquella época un viaje de este estilo te llevaba años, era estar viajando años para llegar a tu destino, con toda suerte de peligros y amenazas que no te garantizaban llegar ni vivo ni retornar en ningún caso. Cuando la moda no existía, es decir, la gente heredaba la ropa de sus abuelos. Lo mismo que vistió tu abuelo, que vistió luego tu padre querido de él, era lo que ibas a usar tú para abrigarte y no había como mucho la ropa del fin de semana, el traje del domingo, pero entenderme que la vida era tan distinta, que nos cuesta imaginarnos cómo viviríamos nosotros. Vale, siendo tan distinta, lo que llama la atención es que el mensaje de Jesús sea tan actual, que hoy cuando lo leemos nos sigue desafiando, nos sigue resultando pertinente, sigue afectando a nuestras inquietudes, sigue dándonos pautas certeras en cuanto a qué es lo que necesitamos y cómo obrar. No sé si coincidís, pero realmente estudiando las bienaventuranzas, nos damos cuenta de que si fuéramos capaces de practicar el estilo de vida que allí se nos propone, yo diría que todos nuestros problemas estarían resueltos, todos, todos. Seríamos absolutamente dichosos, seríamos bienaventurados, más que felices. ¿Estamos de acuerdo? Y solo son las bienaventuranzas, porque luego viene todo lo demás. Bueno, él va a seguir hablando ahora, ¿verdad? No solo de la ira no controlada, de los conflictos, sino que ahora va a tocar otros dos temas, igualmente candentes, como es, en primer lugar, la fidelidad conyugal. Vamos a Mateo 5, iremos a partir del verso 27 hasta el 32. 2. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que se decía, lo que estaba en la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Muy bien, vamos a entender lo que aquí está diciendo Jesús. Está comenzando citando el sexto mandamiento, mandamiento del decálogo, que todo judío conocía perfectamente, porque desde la infancia, todos los mandamientos los grababan a sangre y fuego en la mente. No solo esto, sino que en todos los servicios de la sinagoga se le recordaba este ético, este código moral. Pero Jesús va más allá cuando agrega estas palabras, cuando dice, pero yo os digo. ¿Y qué más hacía falta decir? ¿Acaso no basaba con decir, no cometerás adulterio? Pues no si queremos llegar al fondo del problema, a la raíz. Y la raíz, sobre todo si tenemos como meta una justicia que sobrepase la justicia de los escribas y los fariseos, no podemos quedarnos en esa superficialidad. Si queremos llegar al origen del problema del adulterio, tenemos que ir al interior de la persona, donde están los pensamientos pensamientos y donde tienen su raíz, ¿verdad?, que es en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque mucho antes de que ocurra un adulterio en una cama, ya ha sido visualizado en nuestra mente. Por lo tanto, Jesús agrega, yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y este texto, estas palabras, hoy no resultan muy familiares. Quien más y quien menos las ha escuchado ya más de una vez. Pero en aquella época era algo totalmente revolucionario. Porque las instrucciones tan simples de Jesús constituían la eliminación de las zonas grises con el tema del adulterio. Porque la lujuria no reprimida equivale al adulterio, dice Jesús. Y podemos discutir sobre esto, pero uno muchas veces se puede sentir pagado de sí mismo, se puede sentir orgulloso y justo, como podemos encontrar a mucha gente que cuando hablas con ellos siempre o sacan como defensa, no, no, yo no soy malo, yo no hago mal a nadie, yo quiero que a la gente le vaya bien, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, yo si puedo ayudo, yo soy una buena persona, ¿verdad? Nos justificamos de todas las maneras, porque entendemos que no he robado, no he matado, no he cometido adulterio, no hemos hecho estas cosas, por lo que también los fariseos y los escribas se consideraban justos, hasta el punto de darle gracias a Dios por no ser como el resto de los hombres, no ser un pecador como aquel que estaba al lado del fariseo en el templo orando, recordáis, ¿verdad? El publicano. En todo caso, mucha gente se considera así porque no le da importancia a lo que ocurre dentro. Mientras no se materialice, pareciera que no ha ocurrido. Pero ¿sabéis qué diferencia hay entre un corrupto, es decir, alguien que ha robado dinero y alguien que solo ha soñado con robar dinero? Cuando digo soñado no me refiero a un sueño involuntario, me refiero al hecho de desear, ojalá, ¿no? Pues muchas veces es el valor, la falta de valor o la falta de la oportunidad, porque si tuvieras la oportunidad y el valor para hacerlo, lo harías. No hay ninguna diferencia, tu corazón es el mismo. En tu corazón hay la misma maldad, hay la misma pecaminosidad, la misma negritud que en el corazón del que lo efectúa. Lo que pasa es que te ha faltado el valor o te ha faltado la oportunidad o quizás cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero esto no te hace más justo, eres idéntico. Tus intenciones son iguales y si estuvieras en el lugar de él, harías lo mismo que él. Entonces, ¿qué diferencial? Yo veo con cierta admiración negativa, ¿no? Cuando hablamos de los políticos y la gente lo señala como es que son todos unos corruptos, y luego ves que están trapicheando, están defraudando, están robando, entre comillas, a lo mejor pues a Hacienda o con el IVA, no, no me pongas el IVA en la factura. Pero estás haciendo lo mismo que hacen ellos. ¿Te das cuenta? Pero lo señalamos y qué coro yo ahora con el caso Gurti y son todos unos ladrones. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay tres dedos que nos señalan a nosotros. Que es lo que hablaba Jesús también de la viga en nuestro ojo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice esto de si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti, échalo de ti, porque mejor te hace que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. O con la mano, ¿no? ¿Os dais cuenta de que utiliza dos imágenes paralelas? Está diciendo lo mismo de forma repetida. Cuando se repite algo en el contexto cultural judío, lo que se está llamando la atención a que esto es algo importante. El desierto, desierto, os digo. Es decir, esto es importante. Esto entra en el examen. Tomad nota, prestad atención. Y ahora dice dos veces lo mismo con figuras diferentes. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. ¿Por qué? Es mejor perder un miembro que no perderte todo tú, ¿no? Y la conclusión es cierta. Pero, ¿tenemos que tomarlo esto de forma literal? ¿Qué pensáis? ¿Nadie piensa? ¿Cómo? Bueno, sabéis que hay creyentes que se lo han tomado al pie de la letra, que se lo han interpretado literalmente como Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría fue uno de los teólogos más importantes del siglo II, finales del siglo II, principios del III, en temas de apologética, era de los más destacados. Y él se automutiló, él se castró a sí mismo para evitar tentaciones. Y, de hecho, era una práctica que llegó a ser tan popular, aunque parezca mentira. De hecho, él ya anteriormente había querido entregarse para ser martirizado como su padre y su madre lo impidió. Hubo un tiempo donde mucha gente quería ser mártir. Y parece que él tenía ya algún gen de esta línea de martirio, de sufrimiento, y en un momento determinado para no luchar con la tentación, se automutiló, se castró. Pero la iglesia en el concilio de Nicea, en el 325 d.C., declaró la práctica de la automutilación como una barbaridad y prohibió oficialmente esa práctica dentro de la iglesia. En todo caso, la prohibió porque se estaba dando y no excepcionalmente, porque entendían el texto de una forma literal. Pero debemos de tomarla. Yo pienso que si realmente la tomáramos literalmente todos seríamos ciegos. Ya no por una cuestión de adulterio, sino por la codicia, la ambición, por tantas cosas, ¿verdad? Así que posiblemente tendremos que interpretarla de otra manera. Dice César Lewis y cita su índole en su libro, no hay necesidad de asustarse por la gente parcial que trata de ridiculizar la esperanza cristiana del cielo diciendo que no quieren pasarse la eternidad tocando el arpa. ¿Se entiende, no? Hay gente que hace la broma, no, no, yo para estar en el cielo tocando el arca prefiero ir al infierno que allí hay fiesta o lo que sea, ¿no? Y él dice, bueno, déjalos que digan tonterías, no hay que escandalizarse. La respuesta para esa gente es que si no pueden entender los libros escritos para adultos, no deben hablar de ellos. Todas las imágenes bíblicas, arpas, coronas, oro, etcétera, por supuesto, son símbolos para tratar de expresar lo inexpresable. Los instrumentos musicales son mencionados porque para mucha gente, no toda, pero para mucha, la música es el aspecto de la vida diaria que sugiere más fuertemente el éxtasis y lo ilimitado. Las coronas son mencionadas para sugerir el hecho de que aquellos que están unidos con Dios en la eternidad comparten su esplendor, poder y gozo. El oro es mencionado para sugerir lo imperecedero del cielo. Sabéis que el oro no se corrompe y su carácter precioso. Quienes toman literalmente esos símbolos bien podrían pensar que cuando Cristo dijo que debemos ser como palomas no quiso decir que debíamos de poner huevos. Entonces, ¿cómo conseguimos dar sentido a lo que dijo Jesús en cuanto a la fidelidad conyugal? Cuando dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pues, no está diciendo que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró, sino que está diciendo mirarla con el propósito, con la intención lujuriosa, codiciarla de poseerla, ¿verdad? Y es obvio que esas miradas pasan por los ojos, pero que también uno se puede estimular no solo con la vista, también con la mano, ¿verdad? En el sentido de que sabéis que esto se da en ciudades populosas como Madrid, en Tokio, creo que es en Tokio que han puesto el metro vagones exclusivamente para mujeres, ¿sabéis por qué? ¿no? Para evitar esa situación tan desagradable de hombres que aprovechando la aglomeración y que están todos apretados, aprovechan para frotarse o para tocar. Entonces, para evitar esos tocamientos, esos abusos, etcétera, pues, han puesto vagones exclusivos para mujeres. Y eso tiene que ver con ese tipo de prácticas. Igualmente, un ciego no está libre de la tentación, de la lujuria. Lo que pasa es que la imaginación la despertará por medio del tacto o por medio de otros sentidos o incluso por medio de los pies que te llevan a lugares donde todo eso es estimulado de una u otra manera. Entonces, lo que dice Jesús es que no miremos para promover la lujuria, no toquemos para estimularla y cuando se dice no a tales cosas es como si quitáramos un ojo o una mano. Si yo me niego a tocar, si yo me niego a mirar con ese sentido es lo mismo que quitarme un ojo. Otra imagen, otro símbolo, si queréis. Cuando yo apago la televisión o cambio de canal para no ver determinados programas que incitan a la lujuria es como quitarme un ojo. ¿Lo entendéis esto? ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Si la televisión te va a hacer motivo para pecar apaga la televisión o si es ese programa cambia de canal. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y una de las mejores maneras que puedes encontrar para obedecer la enseñanza de Jesús es simplemente reemplazar los pensamientos sensuales por otros íntegros. Ocupar la mente con cosas puras. Lo que compartí este domingo la mente no funciona en vacío. Cuando tienes un pensamiento y quieres echarlo fuera la mejor manera de echarlo fuera es colocando otro pensamiento en su lugar. Es lo mismo que ocurre con un vaso. Si tú quieres vaciar un vaso de aire puedes comprarte una máquina costosa y con un proceso complejo crear el vacío. Quitar todo el aire y en ese vaso has quitado todo el aire. pero hay otra forma mucho más sencilla lo llenas de aceite y entonces le quitas todo el aire. Te das cuenta y con la mente ocurre lo mismo. Podemos batallar incluso reflexionaba esta semana en este pasaje donde Jesús habla de aquel que tiene un demonio y que es quitado el demonio y arregla su casa pero después vuelve este demonio y ve que está todo arreglado y llama a otros siete amigos peores que él y entra y entonces ya echa todo a perder y a veces ocurre esto que tú quitas un pensamiento y tienes una breve victoria porque lo has echado fuera pero si no ocupas tu mente con otra cosa ese pensamiento va a volver y va a volver reforzado con sus amigos y sus amigos son el resentimiento el enojo la ira agravada y un montón de cosas más que van a empeorar tu carácter y hay gente que le pasa algo a mí os lo digo lo que me ocurre cuando tengo un problema o lo que sea en un momento determinado me puede afectar e incluso puedo actuar de una forma impropia e inadecuada pero en cuanto empiezo a dar revueltas rápidamente empiezo a reconocer no, he obrado mal ¿cómo tengo que obrar? tengo que pedir perdón no tengo que darle importancia lo llevo todo cautivo a la obediencia a Cristo y en poco tiempo me encuentro totalmente pacificado me encuentro en paz me encuentro con esa persona estoy con ganas de recomponer la relación de pedirle perdón en otros casos ocurre justamente lo contrario que uno se va con el problema y empieza a darle vueltas y a recordarlo y a pensar en cosas que no se había dado cuenta y entonces empieza cada vez a empeorar su carácter de tal manera que luego te encuentras y ya empieza a darte una bofetada de primera palabra casi es decir no sé si me expreso en todo caso decíamos cambiarlo por otros pensamientos recordáis Filipenses 4.8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad llenad vuestra mente con todas estas cosas que pasen el filtro de que sean verdaderas honestas, justas, puras, amables etcétera, etcétera y en ese sentido pocas cosas pueden ayudarte más y ser más efectivas que memorizar versículos de la Biblia sobre pureza o cosas por el estilo porque es imposible sentir lujuria y estar repitiendo versículos de la Biblia sobre pureza moral entonces un antídoto efectivo es esto y Jesús continúa con el tema del divorcio Mateo 5.31 dice también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio os dais cuenta de que comienza citando la ley es decir de Euteronomio 24 del 1 al 4 donde Moisés escribe cuando alguien toma una mujer y se casa con ella si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio se la entregará en la mano y la despedirá de su casa una vez que esté fuera de su casa podrá ir y casarse con otro hombre pero si este último la rechaza y le escribe una carta de divorcio se la entrega en la mano y la despide de su casa o si muere el último hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida pues sería algo abominable delante de Jehová y tú no debes pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad fijaos que el divorcio originalmente vino dado como una concesión a causa de la dureza del corazón de los hebreos como Jesús dice no era algo ordenado fue permitido de mala gana y en raras ocasiones el tema del divorcio ya en tema de Jesús era un tema muy debatido muy controversial muy discutido de hecho había dos escuelas encabezadas por dos de los rabinos más influyentes por una parte estaba el rabino Samay que era de corte conservador que era una persona muy estricta con una interpretación muy literal de las escrituras y que era muy muy restringido en cuanto a la permisividad del divorcio según esta escuela únicamente en caso de infidelidad conyugal o de alguna cuestión que fuera contra la pureza sexual es decir que la mujer cometiera el engaño de no llegar virgen al matrimonio eran motivos que podían permitir romper el vínculo matrimonial únicamente en estas dos excepciones por contra estaba la escuela del rabino Gille que era de corte más liberal en realidad ultraliberal de tal manera que para ellos cualquier excusa era válida cualquier motivo justificaba el que tú pudieras divorciarte de tu mujer como por ejemplo que echara a perder la comida echándole mucha sal o que fuera vista en público con la cabeza descubierta sin cubrirse el cabello o que hablara públicamente con otros hombres o que hablara de forma irrespetuosa de los padres del marido o que a los ojos del marido tuviera una apariencia poco atractiva en comparación con otras mujeres os dais cuenta que por motivos totalmente superficiales y algunos muy subjetivos era más que justificado el divorcio para aquellos que seguían la línea de Gille y esto explica por qué algunos fariseos quisieron poner a prueba a Jesús presionándole para que él se postulara a favor de una u otra escuela en Mateo 19 3 leemos que unos fariseos se acercaron a Jesús y para atenderle una trampa le preguntaron ¿le está permitido a uno separarse de su esposa por un motivo cualquiera? Es falta decir como dice el rabino Gille es decir aparentemente lo que estaban preguntando era ¿estás de acuerdo con lo que dice Gille o estás más de acuerdo con la escuela de Samay? ¿de qué lado estás? Seguramente la intención era que al identificarse con uno o con otro se granjearía como enemigos a los contrarios si te mostraba rígido los que eran de un corte liberal no querrían saber de ti por contra si te mostraba como una postura liberal los que eran más rígidos cortarían contigo no te seguirían siguiendo ¿verdad? Pero Jesús no entró ahí no se postuló de un lado ni del otro sino que dijo habéis oído que fue dicho yo os digo y nos enseña algo novedoso al examinar las enseñanzas de Jesús tanto aquí en el sermón del monte como en Mateo 19 hay o resaltan tres contrastes entre la actitud de Jesús y la de los fariseos si os dais cuenta los fariseos estaban preocupados por los aspectos legales del divorcio en qué casos está permitido el divorcio etcétera etcétera Jesús en realidad está preocupado con el matrimonio a él lo que le preocupa es el matrimonio los primeros querían saber cómo poder romper el matrimonio cómo conseguir el divorcio Jesús lo que quería era resaltar la santidad y la permanencia del vínculo matrimonial en segundo lugar los fariseos declaraban que lo que Moisés había dado era un mandamiento que Dios o que Moisés Dios a través de Moisés había mandado a los hebreos que en determinadas situaciones se divorciaran de sus mujeres mientras que Jesús consideraba esto una concesión y esto no es un juego de palabras es algo importante porque lleva a lugares totalmente diferentes al entenderlo como un mandamiento un mandamiento que demanda de nosotros obediencia si es un mandamiento tengo que obedecerlo pero si es una concesión lo que está diciendo es que se me permite no se me pide no se me obliga se me permite y esto solo en momentos determinados por razones justificadas que ya entraremos en ellas pero lo que está diciendo aquí es que es un mal el divorcio siempre es un mal puede ser el mal menor pero siempre es un mal al igual que amputarte una pierna puede ser algo necesario para recobrar la salud para poder seguir viviendo porque está cangrenada pero siempre es un mal o no no es lo perfecto el perder una pierna lo perfecto es poder tener las dos piernas las dos manos los dos ojos todo con lo que Dios te ha creado y ha diseñado un cuerpo perfecto bueno en gran manera pero hay momentos donde hay que optar y hay que escoger y el mal menor es cortar el pie para salvar el resto del cuerpo y en este caso lo mismo ante la dureza del corazón de los hebreos ante la imposibilidad de cumplir con sus promesas Dios les permitió vale vamos a dejar que os amputéis a un miembro que podáis dechar a vuestra esposa de vuestro lado pero entendiendolo de esta manera y en tercer lugar los fariseos pensaban en este tema de una forma totalmente liviana superficial como hoy en día donde las parejas se casan diciendo bueno si no funciona lo dejamos nos divorciamos y ya está que más da nos casamos no pasa nada y si no funciona con divorciarnos lo arreglamos mientras que Jesús siempre consideró el tema de forma muy seria los fariseos siempre estaban buscando excusas motivos para divorciarse mientras que Jesús siempre se resistió a esta actitud él mantuvo firmemente la importancia del vínculo que se había sellado en el matrimonio con una promesa y bueno dice el autor Swindoll y yo lo suscribo coincido totalmente con su pensamiento y es mi experiencia de ver muchos matrimonios desdichados muchos matrimonios que sufren enormemente pero aún así la posición del autor y la mía no es tan rígida como para no encontrar nunca una razón para el divorcio pero sí que al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación por la erosión que está sufriendo el matrimonio y la fidelidad conyugal lo que creo que tenemos que plantearnos y yo lo hice en una ocasión hace algunos meses cuando alguien me planteaba también sus problemas matrimoniales le animé a recordar los votos que había hecho ahora que está tan de moda que los matrimonios hagan votos personalizados y este era el caso ¿verdad? le animé a retomar la libretita donde escribió los votos que la conservaba y volver a leer lo que había prometido porque a mí me había impresionado cuando escuché aquellos votos eran muy bonitos pero también eran unos votos muy comprometidos ¿eh? ¿y dónde queda todo eso que has prometido hacer? ¿dónde ha quedado todo eso? dado que yo creo que nos puede ayudar vamos a volver a las bienaventuranzas iniciales de Jesús y pensemos en aplicarlas al matrimonio Juan Crisóstomo fue uno de los padres de la iglesia oriental de hecho la iglesia católica lo considera como uno de los cuatro principales padres de la iglesia oriental la bizantina no sé si sabéis de qué estoy hablando no la romana la de Constantinopla vivió en el siglo IV él dio el siguiente consejo el que es manso y pacificador y pobre en espíritu y misericordioso ¿cómo echará a su esposa? el que está acostumbrado a la reconciliación con otros ¿cómo actuará de otra manera con aquello que es suyo? ¿se entiende verdad? si tú vives las bienaventuranzas y vives dependiendo de Dios y siendo manso controlando tu carácter ayer en nuestro grupo de conexión en el que lleva Sole preguntaba ¿qué es lo contrario de manso? yo lo pensaba no tuve oportunidad de compartirlo pero pensaba ¿lo contrario de manso? no sé qué pensáis que es vosotros ¿para vosotros ¿qué sería lo contrario de manso? ¿salvaje? sí violento sí, sí salvaje va perfecto porque es lo contrario de manso de hecho el caballo salvaje cuando es amansado se le quita la parte salvaje que no la fuerza ni el carácter ¿no? pero yo pensaba la palabra que me diría es irascibre una persona irascibre es lo contrario de una persona mansa no tiene control de sus emociones no tiene control de su enojo el enojo le sale por los poros de la piel y en ese sentido cuando tú no eres irascibre no te enojas con facilidad sino que controlas tu carácter cuando eres pacificador cuando cuando eres sincero etcétera etcétera y esto lo eres con tu esposa en tu matrimonio bueno pues realmente hay un muy buen pronóstico de que los problemas se puedan resolver volvamos al último comentario de Jesús sobre el matrimonio en el sermón del monte en el verso 32 cuando dice pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio bueno necesitaríamos como mínimo otra hora para tratar este tema o mucho más para abordarlo en profundidad porque es un tema que suscita cierta complejidad sobre todo porque la palabra que utiliza aquí Jesús en griego es porneia que a la hora de traducirla no hay mucho acuerdo porque algunos la traducen como un acto de inmoralidad como infidelidad como fornicación algunas versiones y otros como un acto ilegal de hecho si leéis este mismo versículo no sé si alguien tiene la versión Dios habla hoy si lo leéis en la versión Dios habla hoy y quizás en alguna otra lo traduce si no recuerdo mal de la siguiente manera pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de una unión ilícita hace que ella adulterie ahora qué diferencia hay entre fornicación y unión ilícita porque hay hoy en día muchas iglesias muchos creyentes que consideran que una vez que te has casado no hay ninguna causa que permita el divorcio si te has casado es para toda la vida ocurra lo que ocurra y tu esposo o tu esposa ya puede ser el más infiel que no hay nada que rompa el vínculo matrimonial y tú tienes que mantenerte porque estás unido a esa persona esa es la postura de muchas iglesias que se basan en este texto entendiendo que por ella lo que aquí traduce como fornicación en realidad está queriendo decir una unión ilícita y por tanto se referiría a la situación previa al matrimonio que hace que ese matrimonio se haya constituido de forma nula ¿en qué sentido? pues que la mujer hubiera tenido relaciones sexuales anteriores al matrimonio de tal manera que llegara sin ser virgen cuando en aquella cultura la virginidad era algo sagrado y sumamente importante y por tanto era un fraude un fraude porque el marido se casaba con una esposa dando por sentado o con la promesa de que ella no había sido nunca de otro hombre y por tanto había sido engañado esto ocurre hoy en día las cláusulas sueldo en los bancos ¿verdad? que los jueces fallan a favor de los clientes porque no se les habló con claridad o porque se les ha engañado y eso hace que el contrato sea nulo si está firmado es un contrato pero es nulo porque ha habido engaño ha habido falsedad y los que piensan así interpretan como decía Dios habla hoy la línea editorial se ve que tiene esta línea de pensamiento en cuanto al divorcio otras pues claramente hablan de fornicación de impureza sexual o cosas por el estilo de una forma más amplia incluyendo cualquier acto inmoral y por supuesto el adulterio yo personalmente opto por esta segunda línea lo entiendo de una forma mucho más abierta entiendo que precisamente el adulterio lo que hace es romper el vínculo del matrimonio ya no no es un compromiso de dos y la promesa de fidelidad no se ha cumplido y por tanto entiendo que ese pacto hecho ha sido quebrado porque la persona no ha cumplido su parte y en ese sentido yo entiendo que la parte inocente tiene todo el derecho para pedir el divorcio y casarse de nuevo porque ha quedado desvinculada de ese vínculo esto es lo que yo pienso creo que coincidimos Samuel lo hemos hablado muchas veces y estamos de acuerdo en este punto pero tenemos que recordar que el divorcio es una concesión dada por Dios no un mandamiento y no es siempre la mejor opción ese divorcio aun cuando haya habido adulterio y conozco parejas no muchas pero algunas parejas donde ha habido adulterio y perdón y hoy en día después de muchos años siguen felizmente casados y se les ve buenos compañeros y se ve una familia que ha preservado la unión con sus hijos y para mí personas o familias diría cuasi ejemplares salvo porque en un momento determinado ha habido esa situación a la que se llegó por lo que fuera pero no es un caso excepcional conozco parejas donde optaron por el perdón pudiendo decidir el divorcio o teniendo libertad para elegir el divorcio decidieron perdonar y seguir adelante personalmente no sé qué decidiría yo en mi situación cuando era más joven tenía claro que no perdonaría una infidelidad de joven lo tenía muy claro hoy en día ya no lo tengo tan claro no sé cómo reaccionaría a priori sería algo para mí entendedme cuando digo difícil de perdonar no quiero decir que no perdonara y que entendiera tal pero para mí sería un punto de inflexión donde no podría seguir las cosas igual pero efectivamente veo que hay personas con más madurez que yo que han sabido superar y sobreponerse a esa situación y lo han hecho con éxito corroborado a lo largo de los años que no fue una decisión momentánea y que luego se demostró fallida porque hay algún dicho que dice que quien lo hace una vez repite bueno que no es verdad hay quien ha cometido un error y aprende de lo que ha ocurrido muy bien seguidamente precisamente Jesús va a tocar otro tema que tiene que ver con la fidelidad oral hablábamos de recordar lo que has prometido de hecho me lo he saltado pero había una bueno llegaremos ahí en breve bueno hablando de los votos decía Jesús trata sobre la honestidad a partir de verso 33 dice además habéis oído que fue dicho a los antiguos no jurarás en falso sino cumplirás al Señor tus juramentos pero yo os digo no juréis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no porque lo que es más de esto del mal procede no lo hagamos complicado el tema es que la gente que dice la verdad es lo que está hablando aquí no los juramentos tienen que ver con alguna forma de agregar veracidad a una declaración cuando yo digo algo parece que si juro o prometo como que entonces sí, eso lo voy a cumplir y de hecho cuando se nos invita a ser testigos en un juicio sabéis que yo no recuerdo aquí si esto ocurre pero en las películas en todas las americanas se te invita a poner la mano sobre la Biblia y a jurar decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios muy bien y si eso no lo cumples es verdad que que no impiden que eso ocurra tú puedes decir lo que quieras pero cometes un delito cometes un delito de perjurio y eso tiene unas penas ¿verdad? ¿por qué? porque te has comprometido a decir la verdad ahora cuando Jesús dice no juréis ¿pensáis que está prohibiendo todo tipo de juramentos? ¿sí? ¿qué diferencia hay entre un juramento y una promesa? porque hay quien dice bueno yo no juro pero prometo ¿no? o los ministros de España cuando juran o prometen su cargo tienen las dos opciones curar o prometer ¿qué diferencia hay? yo tengo entendido que el jurado es de más de Dios ¿no? porque en el nombre de Dios porque además una promesa si eres consciente de lo que prometes tiene mucho peso tiene mucho peso como que no me ¿el acto del jurado cuando amas en mi libro te llamas felicitad o sea es más fuerte jurar que prometer ¿sí? en realidad no de hecho los ministros juran o prometen y es igual sirve igual para el cargo claro en realidad en la práctica no hay ninguna diferencia entre jurar y prometer el matiz que hay es semántico por una parte que son palabras distintas y luego que jurar pareciera que tiene que ver con poner a otros como testigos a otros en el sentido de personas o cosas ¿no? juro por lo más sagrado juro por Dios juro por mi madre juro por la Biblia juro por algo que consideras de mucho valor ¿no? en el sentido de ponerlo como testigo de que tú vas a cumplir lo que estás diciendo y la promesa no trae ningún testigo es decir me comprometo es un compromiso personal yo me comprometo que voy a hacer aquello que digo en la práctica es lo mismo es un compromiso que añade credibilidad en todo caso pero bastante innecesario sobre todo si tú eres veraz de hecho lo que plantea aquí Jesús es que no nos veamos en la necesidad de tener que añadir verborrea porque los judíos eran muy expertos en todo tema de juramentos creo que es en Mateo 23 creo que es en Mateo 23 si no me equivoco donde Jesús lucha con los hipócritas sí y les dice necios ciegos porque también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor ¿entendéis? es decir el altar no te compromete ¿has jurado? ah no pero era por el altar es como aquellos que dicen sí te lo prometo te lo juro ah pero tenía los dedos cruzados aquí detrás entonces no estoy comprometido y hacían esta trampa ridícula y lo mismo luego decían el que jura por el altar no a ver y el que jura por el templo hay de vosotros escribe el altar porque me he saltado algo ah la ofrenda ¿no? he dicho el templo o el oro del templo si juras por el templo no es nada pero si juras por el oro del templo entonces sí si juras por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar entonces sí ¿no? y entonces Jesús lo que dice es que no, no sois necios no entendéis ¿qué es mayor? ¿el templo o el oro? porque el templo es el templo y todo lo que hay dentro del templo por tanto el oro es santo porque está en el templo el templo santifica el oro si algo es mayor es el templo y no el oro del templo ¿y qué es mayor? ¿el altar o el sacrificio? porque el sacrificio es santo porque está encima del altar el altar santifica el sacrificio entonces o sea le estaba dando la vuelta para demostrar lo absurdo de su razonamiento pero la idea que hay es esa trampa de creer que depende cómo digas y cómo lo hagas pues quedas más o menos comprometido y él dice no, no tú sí que sea un sí siempre un sí y si es un no que sea un no porque si añades de más si quieres hacer algo o para añadir credibilidad o para buscar la forma de romperle la promesa eso viene del mal ¿entendéis? y en ese sentido no sé nosotros si somos proclives a prometer o jurar pero yo a mí mucha gente se ha comprometido a devolverme a devolverme los libros que le presto en cuanto terminen de leerlos y no quiero contarlos la de libros que he perdido yo diría que un tercio de mi biblioteca está en otras bibliotecas que son muchos libros estos pero bueno en todo caso y algunos bien caros pero y lo mismo cuando pedimos una herramienta la devolvemos con facilidad o cuando le hemos dicho al señor que íbamos a ser reales o a nuestro esposo o a nuestra esposa que la íbamos a amar en lo bueno y en lo malo y hasta que la muerte nos separara estamos realmente cumpliendo nuestras promesas o hace falta añadir algo más algunas personas creen que sí que añadiendo cosas van a hacer que las promesas sean más creíbles pero pero no es así lo que necesitamos lo único que necesitas es que cuando tú dices sí siempre sea sí y que tú no siempre sea uno y si lo mantienes así de simple nunca vas a necesitar más en la obra de George Stephen que describe bueno no tenemos tiempo para esta anécdota perdonadme saltamos al final terminamos con un par de sugerencias la primera tiene que ver con el matrimonio y dice Swindoll algo interesante él dice casémonos para toda la vida o dejemos de casarnos toda la vida ¿lo entendéis? si no eres capaz de casarte para toda la vida no te cases ¿para qué complicarte la vida? ¿verdad? haz un voto con el señor y diré señor no me quiero casar a menos que pueda hacerlo por el resto de la vida y dice déjalo así de simple y te sorprenderá cómo esta afirmación te va a librar de un montón de complicaciones y esto es verdad yo conozco también os puedo contar de miles de casos reales de gente que por estar ahí a medias se ha metido en cada lío en cada embrollo ha tenido cada experiencia dolorosa que si cumpliera con esto estaría muy tranquilo la segunda sugerencia tiene que ver con tus palabras di lo que quieres decir y quiere lo que digas y que sea así de simple no hay necesidad de hablar mucho ni de largos discursos ni de parloteos espiritualoides solo di la verdad hacer que vuestro sí sea un sí y entonces la gente ya no esperará que ni os pedirá que prometéis que juleis o que añadáis nada si saben que vuestro sí es un sí al final eso tendrá toda la credibilidad terminamos y lo hacemos con oración y voy a invitarle a Paul y a que ella nos pueda despedir un saludo y a que ella nos pueda despedir Gracias por ver el video.